El príncipe Harry y Meghan Markle se han enfrentado a una reacción devastadora en las últimas semanas debido a que los medios franceses criticaron a la pareja, afirmó un periodista británico. Meghan Markle fue ampliamente elogiada en los Estados Unidos el jueves por la noche después de su alegre reunión con la comediante, y presentadora de programas de chat veterana Ellen DeGeneres. Mientras los fanáticos de Sussex arrullaban el vídeo, y muchos observaban cuán en paz se veía Meghan, la duquesa de Sussex y su esposo, el príncipe Harry, también han sido objeto de fuertes críticas luego de sus recientes salidas.Un periodista británico recurrió a Twitter para señalar el mal momento que los medios franceses estaban dando a Harry y Meghan. La última portada de la popular revista francesa Paris Matches Mordaz sobre los Sussex. Meghan se vio obligada recientemente a disculparse ante un tribunal por hacer una declaración extrañosa en su caso de privacidad contra los editores de Mail on Sunday, y Paris Matcha aprovechó la oportunidad para criticar a la duquesa por esto. Su titular de primera plana se traduce como, porque mintió Meghan.Otro titular de la revista dice, la máscara se desliza. Paris Matcha tuvo una circulación de más de 560.000 ejemplares en 2020. También ha acumulado más de 1.2 millones de seguidores en las redes sociales. El periodista británico Peter Allen, radicado en París, afirmó que la crítica de la revista La Familia Real de Sussex es particularmente significativa porque los medios franceses han sido bastante respetuosos con ellos en el pasado. Escribió en Twitter que sus últimos titulares son devastadores. Para el proyecto Sussex. Los Sussex han aparecido en muchas portadas anteriores de Paris Matcha. Estos generalmente han celebrado el desarrollo de su relación juntos. El editor político de Sun on Sunday, David Godin, agregó, parece que los perfiles públicos de Harry y Meghan también están empezando a cambiar para peor fuera del Reino Unido. La Familia Real de Sussex, de la Familia Real de Sussex, de la Familia Real de Sussex. ¡Gracias!